Por medio de Radio Sinaí se dieron a conocer cambios al frente de las parroquias de la diócesis de San Isidro de El General. El presbítero José Israel Gutiérrez Rojas es el nuevo cura párroco de la parroquia San Rafael Arcángel en Platanares, quien asumió desde el primero de mayo. El sacerdote proviene de la parroquia San Miguel Arcángel de General Viejo donde estuvo los últimos cinco años. Nació el 14 de febrero de 1984 en San Isidro de El General. Fue ordenado diácono el 13 de diciembre de 2012 y presbítero el 17 de agosto de 2013 en la Catedral de San Isidro de El General por manos de Monseñor Guillermo Loría Garita. Mientras que el presbítero El Iquirós ahora es el cura párroco de la parroquia San Miguel Arcángel en General Viejo y asumió desde el pasado 4 de mayo. Nació el 24 de junio de 1982 en San Vito de Cotobrus. Fue ordenado diácono el 30 de noviembre de 2007 y presbítero el 8 de diciembre de 2007 en la Catedral de San Isidro de El General por manos de Monseñor Guillermo Loría. Aparte de estos dos cambios también se informó que el presbítero Marcelino Castillo ahora es vicario en Palmares. Nació el 17 de febrero de 1990 en San Isidro de El General. Fue ordenado diácono el 4 de junio y presbítero el 26 de noviembre de 2022 en la Catedral de San Isidro de El General por la imposición de manos de Monseñor Juan Miguel Castro Rojas.